¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un saludo y bienvenidos a La Huella Guitar. Hoy vamos a ver el tema Send Me an Angel, un gran tema de Scorpions con uno de sus mejores arpegios, muy elaborados, con algunas formas complejas de poner que vamos a ver como siempre nota por nota. Vamos a por ello. El tema comienza en el tono de Mi menor, deciros que vamos a tener hasta dos modulaciones a tonos distintos a lo largo de la canción. Vamos a empezar en Mi menor precisamente haciendo un acorde de Mi menor. Nos basta con poner el 2 en la cuarta cuerda para arpegiar hacer cuarta, primera, segunda, tercera. Ese sonido. Vamos a seguir manteniendo esas tres primeras cuerdas al aire, pero ahora vamos a cambiar la nota grave. Nos vamos al Do en el 3 de la quinta cuerda. Ajuntamos los dos acordes. Esa especie de Mi menor con bajo ahí en Do. Para salir con un acorde un poco más difícil de poner, vamos a tener algunos acordes bastante complicados, ya que vamos a hacer un Re mayor pero con la forma de un Do. Movemos un Do mayor un tono entero, ponemos cejilla en el 2 y hacemos... Quinta cuerda, segunda, tercera, cuarta. Vamos a subir una cuerda a todo el arpegio. Ese sonido cuesta un poquito de... si no lo has hecho nunca ese acorde de ponerlo rápido, ya que es un poco incómodo, pero nos permite tocar un Re mayor escuchando todas las cuerdas arpegiadas. Y seguimos, quitamos el meñique para hacer ese Si menor 7 que vendría ahora. Simplemente quitando el meñique, seguimos manteniendo la cejilla y tocamos otra vez quinta, segunda, tercera, cuarta. Lo tocamos todo junto. Esos serían los cuatro acordes. Para responder ahora con otra vez Mi menor, otra vez Mi menor con bajo en Do, como hemos hecho antes. Y nos vamos a ese Re mayor donde ahora vamos a cambiar el arpegio. Ese Re mayor que hacíamos antes con cejilla, vamos a hacer quinta, cuarta, tercera, cuarta, segunda, cuarta, tercera. Lo veis ahí en el cifrado, es un poco más complejo el arpegio. También dura el doble que los otros, por eso hay tanta cuerda, hay tantas notas. Lo juntamos todo entero, sería... Y ahora nos vamos a ese arpegio de Re donde combinamos todas esas cuerdas. Vamos a ver la primera estrofa. Para la estrofa vamos a seguir utilizando el acorde de Mi menor, al que le vamos a hacer también algunos cambios en las cuerdas más graves. Vamos a seguir con el arpegio con el que hacíamos al principio, que hacíamos cuarta, primera, segunda, tercera. Con esa nota ahí en el dos de la cuarta cuerda, esa nota Mi. Seguimos igual que antes, cambiando a la nota Do en el tres de la quinta. Nos vamos ahora a la nota Si, aquí ya hay un cambio. Seguimos manteniendo las tres primeras cuerdas al aire y nos vamos a Sol en sexta cuerda. Es decir, muy muy sencillito, ya que son las tres primeras cuerdas al aire las que se mantienen todo el rato. Para después seguir con... Volvemos a empezar en Mi, seguimos con Do y nos vamos a ese acorde más complicado que hacíamos antes de Re mayor, donde volvemos a hacer el arpegio que hacíamos antes. Quinta, cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, cuarta, segunda, cuarta, tercera, ¿no? El que hemos hecho antes. Le vamos a poner un poquito de Go para ver por dónde va el tema con estos arpegios. Hacemos... Eso vamos a hacerlo coincidir con esos arpegios, los que van sobre el acorde de Mi y esa respuesta con el acorde de Re mayor. En la segunda estrofa igual, hacemos... We will blow, perdón, the wind will blow into your face as the years pass you by, hear the space from deep inside, is the call of your heart. Etcétera, ¿no? Toda esa primera bloque de estrofa seguía con estos acordes. Vamos a ver el primer estribillo. Para tocar el primer estribillo que aparece en la canción, vamos a modular al tono de F sostenido menor, es la primera modulación que aparece en la canción. Vamos a hacer precisamente... vamos a empezar en ese F sostenido menor y vamos a hacer cuatro en cuarta cuerda y las tres primeras cuerdas con una cejilla ahí en el 2. Vamos, ya cuesta un poquito ponerlo ahí, pero... Vamos a hacer ese arpegio en el que hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera... Primera, tercera, segunda, tercera. Ese sonido. Vamos a mantener ese mismo arpegio para el siguiente acorde, que sería el de Mi mayor. Podemos hacer, por ejemplo, un Mi mayor, ya que eso lo vamos a utilizar las cuatro primeras cuerdas. Desde el 2, cuarta, 1, tercera, hacemos mismo arpegio. Ese sonido, ¿no? Hacemos... Ahora no vamos a ir al acorde de 2 sostenido menor, pero no lo vamos a hacer como tradicionalmente lo hacemos con la forma de un La menor, sino con esta forma un poquito más complicada. Pero vamos a hacer, cambiando el arpegio ahora, ya que vamos a hacer quinta cuerda en el 4, vamos a ver cómo lo ponemos. Quinta cuerda en el 4, cuarta cuerda en el 2, tercera cuerda en el 1. Y vamos a hacer... Vamos a tener que cambiar ahí al 2 de la segunda cuerda también, ¿no? Hacemos el mismo arpegio que hemos hecho antes ahora, pero desde la quinta cuerda. Es decir... Cuando hagamos quinta, cuarta, tercera, cuarta, nos pasamos a segunda cuerda, donde hacemos ahí y ponemos el dedo en el 2 de la segunda cuerda. Ese sonido. Y eso nos va a llevar a acordes de Re y de Mi mayor, que lo vamos a hacer con la forma que hemos hecho antes el Re, esa forma de un Do desplazada. Vamos a hacer quinta, cuarta, tercera, cuarta, con esa forma. Y bajamos esa misma forma de un tono, 2, 3, 3 enteros, para hacer el acorde de Mi mayor. También forma de Do mayor. Lo hago hacia atrás, lo hacemos un poco con voz, hacemos... Bien, ahí vamos a volver a hacer lo que hacíamos en la intro. ¿Recordáis esos acordes donde hacíamos...? Lo que pasa es que ahora lo vamos a hacer un tono más arriba, que es donde va la canción. Es decir, tenemos nuestro Fa sostenido menor colocado ahí, hacemos cuarta, primera, segunda, tercera, igual que antes. Nos vamos con el meñique al 5 de la quinta cuerda. Nos vamos a ir a esa forma de Mi mayor que hemos hecho ahora, con la forma de un Do, perdón, Mi mayor, el acorde. Y quitamos el meñique, igual que hacíamos antes, para que suene ese Do sostenido menor 7, que estaría en cejilla 4, cejilla 4 y la misma forma de un Do, con el meñique quitado. Lo hago ahora atrás. Para la segunda vuelta hacer... Irnos directamente a ese acorde de Mi mayor y hacer el mismo arpegio que hacíamos antes. Vamos a ver el segundo bloque de estrofa de la canción. Todo el segundo bloque de la canción ya va a estar en el tono de Fa sostenido. Vamos a hacer las estrofas en Fa sostenido menor, ya que es el nuevo tono al que hemos ido. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, pero manteniendo en una cejilla en el 2 para subir toda la canción en un tono. Lo hacemos... Ahora lo que vamos a ir haciendo, igual que hacíamos antes, ese movimiento descendente en las cuerdas graves, manteniendo un Mi menor. Ahora lo vamos a hacer en Fa sostenido, con esa cejilla ahí. Y hacemos 4 en cuarta cuerda. Primera, segunda, tercera en el 2. 5 en quinta cuerda, esa nota re. Vale, nos vamos a 2 sostenido en el 4 de la quinta. Y La en sexta cuerda. Un poquito más difícil, ya que nos obliga a tener ahí la cejilla en el 2. Hacemos con voz, hacemos de... Volvemos a empezar... Y nos vamos allá, es lo único que hemos hecho antes, subí un tono, el acorde de Mi mayor con la forma de Do. Donde hacemos ese arpegio un poco distinto. Aquí vendría el segundo estribillo de la canción, donde vamos a volver a modular. Vamos a pasar de Fa sostenido menor a Sol sostenido menor. Es decir, vamos a subir dos trastes otra vez, todo lo que hacíamos antes. Si antes empezamos con un Fa sostenido, pues ahora empezamos con un Sol sostenido menor. Hacemos... Y ahora nos vamos a pasar... Antes hacíamos Mi mayor, pues ahora hacemos Fa sostenido. Hemos subido todo un tono. Ese Fa sostenido ahora lo vamos a hacer con 4 en cuarta cuerda, 3 en tercera y cejilla en 2-2 de primera y segunda. Antes hacíamos Do sostenido menor, pues lo vamos a subir un tono y vamos a hacer a Re sostenido menor desde el 6 quinta cuerda, 4, cuarta, 3 tercera y ocasionalmente vamos a poner ahí en el 4 de la segunda cuerda. Para acabar, si antes hacíamos Re y Mi, pues ahora vamos a hacer Mi y Fa sostenido mayor. Lo hago de atrás. Perdón. Perdón. Y ahí va a haber un cambio cuando acabamos este segundo estribillo en el que vamos a volver a modular al tono de Mi, al tono inicial, para hacer el solo de la cante. Vamos a verlo. Como os decía, para el solo de la canción vamos a volver al tono de Mi, modulamos otra vez al tono original de la canción, donde empezaba. Vamos a empezar precisamente con una nota Mi, que podemos tocar en el 7 de la quinta cuerda. Para seguir con esta melodía. Donde vamos a hacer 12, 13, 15, 13, 12 en segunda cuerda. Nos vamos a 14 en tercera cuerda. Y ahora 12 en segunda, 12 ligado 13 en segunda otra vez y 12. Todo, como os decía, dentro de la escala de Mi menor. Para seguir ahí con una serie de bendings, estiramientos ahí de cuerda en el 15 de la segunda cuerda. Tres veces. Bajamos otra vez al 15 y nos vamos a 14 en tercera. Y esa nota Mi otra vez en el 14 de la cuarta. Vamos de atrás. Hacemos desde el Mi. Ese sonido. Volvemos a repetir esa melodía que hemos hecho en segunda cuerda antes. Y ahora nos vamos a ir a hacer un bending ahí en... Si tenéis traste 22, desde el 22, va hasta llegar al traste 24. Esa nota Mi. Yo lo hago desde el 21, no tengo aquí 22. Y ahora vamos a hacer 22, 20, 19, 20. Nos vamos a 17, 20 otra vez. Y acabamos en 19. Es decir, hacemos ese bending ahí. Para seguir con 22, 20, 19, 20 otra vez. Y esa especie de ostinato ahí, ya que repetimos el 20, 17, 20. Y 19 en primera cuerda para terminar. M士r. Mujer. ¡Gracias!